¡Hola a todos y bienvenidos a Badejuegos! Hoy os vamos a hablar de Ladrones, un personaje recurrente en el mundo de los videojuegos. Aunque el ejemplo más reciente que tenemos es Thief, cuyo análisis acabamos de publicar en nuestra página, desde el ya casi prehistórico Goody, muchos han sido los amigos de lo ajeno a los que hemos ayudado a realizar sus fechorías. Hoy os traemos una selección de los juegos indie sobre ladrones que más nos han gustado en los últimos tiempos. Mónaco, cuyo subtítulo es Lo tuyo es mío, está considerado uno de los mejores juegos cooperativos de los últimos años. Como en tantas películas tenemos que reunir una banda de lo más variopinta, estudiar el terreno, elaborar un plan y atracar un banco. Aunque los gráficos son simples, no estamos ante un juego casual, sino ante una pequeña maravilla estratégica que se disfruta, aún más, jugando con amigos. The Castle Doctrine es una apuesta indie bastante arriesgada que funciona sorprendentemente bien. Se trata de un juego multijugador online sobre atracos. El título hace referencia a la consabida frase de mi casa es mi castillo y lleva su filosofía hasta las últimas consecuencias. En un mundo sin leyes, tendremos que fortificar nuestra casa y llenarla de trampas para evitar que otros jugadores nos quiten lo que es nuestro. O si lo preferimos, podemos invertir en herramientas de robo con las que desvalijar las casas de otros jugadores. The Art of Theft es un juego de puzles y plataformas en dos dimensiones en el que nos ponemos en la piel de Trilby, un ladrón dispuesto a conseguir dinero y poder, sea cual sea el medio necesario. Para lograr nuestro objetivo, tendremos a nuestra disposición una serie de gadgets y habilidades con las que hacernos con cualquier objeto que codiciemos. Si nos gusta la idea de manejar a un ladronzuelo como Trilby, pero preferimos unos gráficos más coloridos y caricaturescos, nuestra mejor opción es Tiny Thief, un simpático juego de puzles en el que, como no, encarnamos a un ladronzuelo. Con un estilo gráfico que hará las delicias de los más jóvenes y de los no tan jóvenes, nos abriremos paso por un mundo imaginario plagado de caballeros medievales, piratas, robots, dragones y casi cualquier otra cosa que podamos imaginar. Porque no importa de qué época sean, ni siquiera si son reales o no, todos tienen algo que merece la pena robar. Por supuesto, no están todos los que son. De hecho, si nos ponemos puristas, prácticamente todas las aventuras gráficas pueden ser juegos de ladrones. Y es que el que no se haya dedicado a meter todo lo posible en su inventario en Monkey Island sin saber qué uso iba a darle, que tire la primera piedra. Y lo mismo se aplica a prácticamente todos los juegos con mazmorras que saqueamos espada en mano al grito de, si puedo cogerlo, es mío. Pero con esta selección hemos querido reivindicar al ratero de toda la vida, al ladrón taimado y sutil, que no roba como un medio para llevar a ninguna parte, sino para enriquecerse. Que ya está bien de héroes, hombre.